Hola que tal bienvenidos una vez más a este tu canal yo soy jose el dinero extra rd hoy te vengo a hablar de la familia de tus hijos que tiempo tú pasas con tus hijos bien en mi caso he venido trabajando mucho trabajo muchas horas al día en mis proyectos de youtube mi música y en este proyecto también de jose blog y todo eso pero siempre siempre debe estar importancia en el día sacar una hora o dos horas por lo menos todos los días para pasarlo con mis hijos ahora mismo mi hijo y yo estábamos comiendo dulces para eso está un poquito sucio pero siempre es bueno sacar tiempo para pasar con tu familia con tu hijo con tu esposa porque ciertamente en las escuelas en los colegios le dan educación a nuestros hijos pero siempre hace falta esa educación en la casa que le enseñamos los principios los valores si así es para que tu hijo tu hija en el futuro sea una persona de bien y pueda tener una vida tranquila llegar a una vejez tranquila en tu caso de sin preocupaciones porque sabes que tus hijos estos hijos estarán en un buen camino así que ya sabes ese es mi consejo de hoy dedicarle tiempo a tus hijos todos los días por lo menos una hora si por lo menos una hora así que ya ustedes saben visita mi blog joseblog.com ahí encontrará más información acerca de cómo hacer dinero por internet cómo manejar el dinero sobre todo y unas técnicas de negocio que sé que mucho le van a funcionar así que ya ustedes saben me despido hasta la próxima y recuerda el problema no es el dinero el problema es lo que haces con él tú quieres grabar también si no 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 Gracias por ver el video